¡Suscríbete al canal! Entre todos, la noticia, la opinión oportuna, entre todos, porque somos entre todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Entre Todos, el punto de vista de Sonora. Iniciamos semana y nos da muchísimo gusto que inicien con nosotros. Hilario Lea. Bien, saludando a todos nuestros amigos que en este momento se enlazan a la extensa red de Telemax, desde Estación Dohón hasta la frontera de la Sierra a la Costa, Isona y California. Bienvenidos todos. Gracias por ser parte de esta historia. A partir de este momento estamos enlazando y hacemos contacto a través de nuestras formas de comunicación. Nuestro Twitter, ahí lo tienen, arroba Víctor Mendoza L, ahí estoy, ojalá me puedan seguir. Yo soy como arroba Hilario Lea en Twitter, igual en Facebook. Y si nos quieren seguir y si nos quieren mandar mensajes a través de WhatsApp, esos son los números muy efectivos, muy fáciles, se los recomendamos ampliamente para que a partir de este momento, algún problema, alguna cuestión, algo que podamos aportar ahí para su comunidad, mándenos ahí el mensaje y con gusto aquí lo vamos a dar a conocer. Y también le recordamos que estamos ahorita apoyando la programación, bueno, el programa educativo a distancia. Claro, claro, claro. Entonces, fuera de Hermosillo nos pueden ver en todas las redes sociales, en el portal de Entre Todos, en el portal de Telemax, excelente transmisión. El Facebook también nos pueden encontrar por ahí y para que no se pierdan las noticias. Muy bien, claro que sí. ¿Qué vamos a informar esta noche? Bueno, le vamos a decir que hoy, este lunes, pasó Sonora, pues ya, a semáforo epidemiológico amarillo, pero advierten, advierten a autoridades que eso no significa que haya nulo riesgo en el contagio de este coronavirus, por lo que se mantienen las normas de seguridad sanitarias. Aguas importante, ¿eh? Confirman que este 15 de septiembre no va a haber ceremonia del grito en forma tradicional aquí en Hermosillo, sino que será virtual debido a la contingencia sanitaria y por lo mismo no habrá verbena popular, no habrá decirle cívico-militar, no habrá fuegos pirotécnicos, ya queda claro, ¿eh? Y de manera abrumadora, por casi mil votos, los integrantes del sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad de Sonora rechazaron, rechazaron el estallamiento a huelga y aceptaron las propuestas fuera de rectoría. Bueno, qué bueno. Y hoy le vamos a presentar las impactantes imágenes. Una mujer rusa a quien unos médicos le sacan una víbora del estómago, viva, en un quirófano, la cual pues se le metió cuando dormía y pues con la boca abierta, así, bajo un árbol en una zona rural de Rusia. Ya verán qué imágenes, qué imágenes tan impactantes. Bueno, Hilario Lea, más noticias. Sí, me quedé con la duda de cómo, vi cómo la sacan, pero cómo, no se puede dar de cuenta. No, entró rapidísimo. Se ve que... O tiene el sueño muy repesado. No, 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 no. Te ahogas, te ahogas. Bueno, ya verán, ya verán. Bueno, mire, también hoy le informaremos que en un video que hizo Viral, una niña sobrevive de manera milagrosa. Otro, ¿eh? Luego de ser atrapada por un papalote por un de este cometa gigante que es levantada por los aires a varios metros de altura y de milagro no se cae. De milagro. Voy a ver lo que sucede y el miedo que tienen todos los asistentes. Era un torneo, un festival de cometas. Y también tendremos un invitado, el doctor Jorge Cortés Lawrence, cardiólogo intervencionista, pero ya saben que se ha especializado en el tema del COVID. Y en los videos que son noticias en las redes, por andarse cuidando a los perros, cuando vas en bicicleta, fíjate enfrente, fíjate enfrente. Y también un hombre intenta una acrobacia de lo más raro, porque usted va a ver el video y me dice qué es lo que quería hacer este hombre. Pero, bueno, no sabemos si citaba también. Y un torneo atrevido y muy original. Se le enfrenta a un toro de rodeo y va a ver cómo, bueno, qué es la faena que le hace. Pues, increíble, ¿eh? Debe ser muy valiente. Bueno, ya verán, ya verán lo que les vamos a presentar en esta noche. Gracias por ser parte de la historia, gracias por acompañarnos. Gracias por mandar sus comentarios, sus críticas, sus denuncias. Rápidamente dice, Víctor Hilario, somos jóvenes de edad avanzada. Salimos a caminar siguiendo los protocolos básicos de salud por la calle Real del Arco rumbo al Paseo del Río. Por ahí, por Valle del Lago, vemos que la mayoría de gente trae sus mascotas. No traen bolsitas y las banquetas, pues, llenas de heces fecales. A puras mujeres hemos visto que sí traen su bolsita atentamente a Rodolfo García, Marco Rodríguez, entre otros veteranos. Me felicitas a Lilario. Eso, qué importante, de veras, que si van a sacar a su mascota paseal, saquen su bolsita porque hay que recoger los desechos. Seguramente va a estar en el área donde viven cerca. Bueno, acuérdense, eso que dejan los perros va a ser polvo. Ese polvo se va a ir al aire. Y ese aire se lo van a estar, ya saben que sí. Respirando. Sí. Bueno, vámonos a la información. A partir de hoy lunes, sí, de acuerdo con el semáforo nacional, Sonora cambió a semáforo amarillo. Bueno, así lo decidieron allá en la Ciudad de México. Pero se requiere continuar con las medidas sanitarias para frenar aún más la tasa de contagios y muertes. Así lo advierte la Secretaría de Salud. El secretario de Salud, Enrique Claus, señaló que en la actualidad existe un enorme riesgo por la pandemia. Es por eso que mientras se tiene un semáforo de alerta, por lo cual hay un semáforo que decir que hay riesgo, ya que ninguno de los colores del semáforo de alerta indican escenario de nuevo riesgo. Claro, el funcionario enfatizó que pasar al semáforo amarillo no significa relajarse en las medidas sanitarias, andar en la calle de paseo, acudir a fiestas, ni organizar convivios familiares. Vamos a ver qué dice. No, no, no te he dicho. Bueno, ya lo tengo. Oye, no, tiene, queda claro, ¿no? O sea, lo que dice Enrique Claus no tiene, no hay nada que rechazar, no hay nada que, es simplemente acatar. Así es. Seguir con nuestras medidas sanitarias por una sencilla razón. No porque, oye, ya estamos en semáforo amarillo. Compadre, comadre, compadre, comadre, vénganse porque vamos a hacer la chorcha. Vamos a hacer la chorcha aquí. O sea, no, no, no hay que bajar la guardia. Todavía no, aguantemos un ratito más. Los países que han tenido que dar marcha atrás se debe precisamente a que bajaron la guardia. Sí, y están bajando mucho la guardia y están con problemas serios otra vez. Miren, los comerciantes de Hermosillo están de acuerdo en que el semáforo amarillo no debe significar relajar las medidas de cuidado ante el COVID, pero le dan la bienvenida como una noticia alentadora. Celebra la Canacopa Hermosillo el que Sonora se encuentre ya en color amarillo dentro del mapa nacional epidemiológico por coronavirus. El presidente de esta organización de comerciantes en pequeño Martín Salazar Sazueta señaló que antes que nada esto significa que los contagios y muertes han reducido, lo que ayuda a que la situación para todos empiece a tomar un mejor ritmo dentro de su normalidad, pero que no por eso se debe bajar la guardia en ningún momento. También debemos de considerar como ciudadanos y empresarios que somos, que a pesar que es una gran noticia, no debemos confiarnos ni decir que esto ya se terminó, sino todo lo contrario, tenemos que seguir aplicando la llamada regla de tres, uso de cubrebocas, lavado constante de manos y el estanciamiento social. Ante esta modificación en el semáforo epidemiológico solicitó a las autoridades del estado y el municipio el que considere la apertura de establecimientos como los gimnasios, siempre y cuando cumplan con las normas estrictas para evitar contagios por COVID-19. Recordemos que hace como un mes abrieron menos de tres días y les exigieron inmediatamente cerrar, pero ellos ya se habían adecuado a las aplicaciones de medidas sanitarias ante el COVID-19. Señaló que son alrededor de 100 los establecimientos de este tipo en la ciudad los que están requiriendo entrar en actividad debido a que el golpe económico para ellos ha sido muy fuerte en los últimos cinco meses. Entre todos, Telemax, yo soy Manuel Millanes. Bueno, pues ahí está claro lo que tienen que hacer los comerciantes, están dispuestos a hacerlo. Hay negocios que, bueno, pues definitivamente es el protocolo clásico, un tapete sanitizador, el gel, tomar la temperatura. La pistolita. Ya, digo, ya nos estamos acostumbrando, no es que nos guste, pero ya nos estamos acostumbrando a que nos tomen la temperatura cuando llegas a algún lugar. Bueno, pero por ejemplo el caso de gimnasios que se veía ahí con nuestro reportero, bueno, ese es un tema muy especial. Ahí sí hay que poner muchísimo cuidado, o sea, en extremo. ¿Por qué? Porque es muy fácil contagiarse en un gimnasio, muy fácil. Fíjate que sí, pero estadísticamente hablando, es lo que han señalado ellos, que no tienen reportes de contagios de la gente que va. Porque han estado cerrados. Sí, no, pero cuando abrieron. Ah, ok. Cuando abrieron, cuando abrieron, este, y en otras partes donde sí pueden hacer ejercicio, han sacado esa estadística. Es que están súper exigentes, ¿no? Bueno, qué bueno. Lo que pasa es que si vas a un gimnasio, bueno, pues alguien lo usó. Y si no hicieron su trabajo de sanitizar, de limpiar, bueno, pues estás expuesto de manera. Entonces, uno mismo debe de cuidarse en los gimnasios. Sí, de hecho. Independientemente de lo que el gimnasio haga, yo le recomiendo, llévense su spray. Su toalla. Llévense su toallita. Su toallita. Y cuídense. Y toallota, ¿no? Para que después estén a gusto. Cuídense, cuídense, cuídense. Sí, bueno, déjenme decirles que en Ciudad Obregón, en contraste con la capital sonorense, aún con el semáforo amarillo, los comerciantes, pues no ven el panorama tan optimista. Celebra la Canacopa Hermosillo, el que Sonora se encuentre ya en color amarillo dentro del mapa. Celebra la Canacopa Hermosillo, el que Sonora se encuentre ya en color amarillo dentro del mapa. Nacional epidemiológico por coronavirus. Celebra la Canacopa Hermosillo, el que Sonora se encuentre ya en color amarillo. Yo creo que ahí tuvimos un problemilla con la nota de Ciudad Obregón. ¿La vamos a recuperar o nos vamos a la siguiente nota? Bueno, vamos a tratar de recuperarla. Aprovecho para presumir, ¿no? Ah, va, adelante, adelante, adelante. Sí, miren, ¿qué me mandó? Me llevó nuestro amigo Julián García. Órale. De estos que hacen, su hija los hace estos. Órale. Miren, perfecto. De los osos de Chicago. Osos de Chicago. Los futuros campeones. Ese equipo que de béisbol, de... Sí, campeón. ¿Todavía juega? No, no, no. Ya voy a empezar. ¿Cuándo empieza la temporada? Pues, la están pateando. Es que no hay pretemporada. No hay pretemporada. Y la temporada le están adelantando. Creo que para mediados no le empiezo ya. Que son dos semanas que le van a quitar a los juegos. Bueno, ahora sí, vámonos hasta Ciudad Obregón. Vamos a ver qué sucede por aquellos rumos. Vamos a ver. De las 1.200 empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio en Cajeme, el 90% se mantienen activas. El resto no se pudo integrar a la nueva normalidad o decidieron quedarse a vender por Internet. Las ventas se mantienen entre un 30 y 50% de lo proyectado desde la reapertura a la fecha. Y se estima que la recuperación del sector comercial será hasta mayo del próximo año, según Jesús Nárez Félix, presidente de la Canaco en este municipio. En cuanto a las declaraciones de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, sobre la crisis que se avecina, Nárez Félix dijo que es un fenómeno mundial y que, aunque México es vulnerable, tiene la confianza en la capacidad y creatividad de las empresas para salir adelante. Nos preocupa mucho que con los números que hemos presentado como país y cómo es la actividad económica y cómo se maneja aquí en México en lo que respecta a la economía, pudiéramos ser mucho más vulnerables en el aspecto de una recuperación económica porque mucho tiende a la no formalidad, mucho tiende a la capacidad de las empresas para poder operar y también sabemos que somos vulnerables. Nos ha pasado cuando pegan muy fuerte en Estados Unidos o en otro país una crisis, también viene y nos cae esa cascada de problemáticas aquí en nosotros. En cuanto al segundo informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Canaco dijo que esperaría un anuncio importante para el sector empresarial, resultados en seguridad y acciones para mejorar el entorno social. Desde KGM para Entre Todos, Telemax, Edith Noriega. Bueno, y ya ahí se ve lo que hemos comentado en las últimas semanas, o sea, ya muchos negocios ya no pudieron abrir, ya no abrieron, ya cerraron, definitivamente cerraron y bueno, pues ese es un tema que ya no hay nada que hacer ahí más que, pues esa gente, pues buscar otras alternativas de trabajo. Sí, fíjate que estaban comentando, ¿no?, el cierre de miles de empresas que ahorita todavía no impacta, o sea, no impacta tan fuerte, pues porque todavía tienen, pues que ya... Digamos que el colchoncito. Sí, colchoncito. Como dijo el Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que para el año que entra se acabó el colchoncito. O sea, el guardadito. El guardadito. Acabaron los guardaditos. Entonces se nos va a venir encima, lamentablemente. Sí, sí, sí. Bueno, mire, en el ejido La Victoria, localizado aquí en el área rural de esta capital, al oriente norte, hay niños que no cuentan con televisión ni con ningún equipo tecnológico, pero no pierden sus clases gracias a su vecina, que, pues antes que nada, es una gran maestra. El sonido de los animales, el aroma a tierra y la frescura de un día nublado acompaña a estos niños al inicio de un nuevo proyecto de acompañamiento o asesorías en casa. Ante la falta de televisión o algún aparato donde se puedan ver sus clases en vivo o en línea, por parte de algunos estudiantes de la primaria de elegido La Victoria, una maestra de preparatoria, ayuda en su tiempo libre a sus pequeños vecinos a que lleven sus clases en el porche de su casa. La idea es que ningún niño de elegido pierda un día de clases por falta de herramientas o porque sus padres tuvieron que salir a trabajar. Con esta nueva normalidad del regreso a clases en línea, ya que veía, pues, por ejemplo, más que nada aquí con mis vecinos, pues, que no tenían la posibilidad de ver las clases ya sea en televisión o simplemente estarles mandando los trabajos, pues, por cualquier vía a los maestros que no tenían acceso a Internet. Entonces, sobre eso empezamos a trabajar, de qué manera pudiéramos nosotros imprimirles las actividades y que ellos pudieran estar elaborando. Antes de empezar las clases, Luz se puso en contacto con los maestros de los niños para conocer el tema que verán esta semana y tener el material correspondiente para poder ayudarlos. Este día solo se juntaron cuatro niños para las clases, pero la idea es que todo aquel vecino que ocupe ayuda acuda o se acerque para iniciar con sus asesorías. Los interesados pueden marcar al número de teléfono 6623-7234-77 con la maestra Luz Corral. Con imágenes de Ricardo Hernández, informó para Noticias Telemax, Af del Romero. ¿Cómo está saliendo, no, este espíritu de altruismo de mucha gente, de jóvenes principalmente que, pues, que están viendo ahí a chamaquitos del barrio, de la colonia, vecinos que, pues, que no tienen ni siquiera un televisor para poder seguir sus clases? Y ahí lo están ayudando, le están, para que no se retrasen, no se queden rezagados. Qué bien, muy bien. Ese, a ese tipo de gente, en su momento le tiene que hacer un reconocimiento público. Sí, 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 definitivamente. Le tiene que dar un reconocimiento público. Muy bien, déjame decirles que los programas de sanitización de la Comisión de Vivienda de Sonora, pues, resultaron, la verdad, que un éxito a nivel nacional. Ya fue presentado a los titulares de los institutos y comisiones de viviendas del país. Veamos. Atender una situación de amenaza real a la salud de las personas y apoyar a las familias ante los riesgos por COVID-19 llevó a COVES a innovar para implementar el programa de sanitización de espacios públicos y vivienda como parte del Pacto para que siga a Sonora, impulsado por la gobernadora Claudia Pavlovich Elisayar Hernández, titular de COVES en Sonora, expuso en reunión virtual del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda que este programa surgió en seguimiento a las políticas y estrategias del cuidado de la salud y la vida implementadas por la gobernadora desde el inicio de la pandemia. Informó que en el marco del Pacto para que siga a Sonora, a la fecha se han sanitizado más de 7.500 viviendas, parques y plazas a través de COVES como punto importante a considerar por los organismos estatales de vivienda interesados en replicar el programa de sanitización en sus estados, Elisayar fue muy precisa al subrayar que se debe capacitar al personal sobre el uso del producto desinfectante y el equipo, pero sobre todo en el uso de equipo de protección para no poner en riesgo su salud ni la de las familias beneficiadas, entre todos, Telemax, Octaviano Rojas. Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, también que ya se está tomando como ejemplo para otros estados del país. Sí, sí, la licenciada, o es ingeniera, ya se hallar, porque le entra todo. Pues sí, no sé, pero lo que sí es una persona, es alguien que está dando resultados. Así que bueno, pues hay que decir también las cosas buenas. No, no, muy bien, muy bien. Y es un programa para ayudar a utilizar diferentes partes del Estado. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos en la información. Déjenme rápidamente les digo que, pues, el buen clima provocó que de nuevo los hermosillenses se volcaran a las playas de Bahía de Quino a decir de las autoridades este fin de semana. Dicen que parecían vacaciones de Semana Santa. Pues sí. Un poco exagerado, pero eso es. Este fin de semana parecía que la pandemia del COVID-19 en Hermosillo ya se esfumó, pues la playa de Bahía de Quino registró un aforo vehicular de poco más de 5.000 vehículos y se saturó el área de Palapas. Debido al gran aforo vehicular, el Departamento de Tránsito Municipal cerró el acceso por una hora y se regresó a poco más de 80 conductores. Pero esta medida no fue la solución, puesto que la fila para llegar al balneario era de poco más de un kilómetro y los vacacionistas no obedecieron los lineamientos, puesto que su meta era llegar a la playa como se pudiese. Un tránsito lento porque nosotros estábamos cuestionando cada ciudadano que iba a llegar, le hacíamos las preguntas si era algún residente, si era alguna labor esencial a que iban a ir a hacer a esa área. Eso nos provocó ese tráfico lento. Mucha gente en su desesperación se bajó por la terracería, otros se venían circulando por el acotamiento. Jesús Durón Montaño, jefe de Tránsito Municipal, informó que a diferencia de la semana pasada, en esta ocasión el personal se enfocó a monitorear las avenidas y la revisión de la carretera. Detalló que en el filtro del Pulpo Loco se detuvo a cerca de 30 conductores en estado de debilidad, mismo que se obligó a hacer cambio de conductor. Informó para el noticiero Entre Todos Telemax, Áfdal Ramero. Bueno, pues ahí está. Entonces, entendemos que se tomó, pues es cierto, mejoró el clima considerablemente, considerablemente. Estuvo bien, estuvo además, nubladito. Y lo fue, oye, porque nos reportaron lo mismo de San Carlos. San Carlos, Puerto Peña. Era impresionante San Carlos, cómo estaba de lleno, o sea, y bueno, pues la autoridad no puede controlar tampoco tanto, es imposible, imposible. Bueno, adverten a los vacacionistas cochinones, a los cochinones, que serán multados los que se sorprendan tirando basura o ensuciando las playas allá, en Bahía de Quino. Sanciones hasta de 2.000 pesos aplicarán servicios públicos a las personas o empresas que sean sorprendidas ensuciando la playa de Bahía de Quino, pues en los últimos dos fines de semana, los visitantes han convertido el área de Palapas y los 6 kilómetros de litoral en un basurero, levantando incluso hasta 9 toneladas de basura regada sobre la arena. Por tal motivo, residentes de la comunidad costera activaron con apoyo del municipio la brigada Quino, Limpio y Seguro, cuyo objetivo es el de hacer cumplir el reglamento de sanidad y limpia. Jóvenes estudiantes van a estar realizando actividades de plug-in y también de concientización en las playas de aquí de Bahía de Quino, esto con el fin de evitar la contaminación y la aglomeración de la basura en los fines de semana, ¿no? Así como reciben nuestra playa limpia, queremos seguirla manteniendo, ¿no? Parte de las actividades es la inspección ambiental durante los viernes, sábados y domingos para recoger los desechos que se encuentran a su paso y llamar a la conciencia de los visitantes, pues los jóvenes están facultados para reportar a servicios públicos cualquier anomalía. Irán identificados con gafet, gorra y chaleco verde. Respetarla. Ellos van a ser los encargados de estarnos diciendo, no tires basura, ¿sí? No metan los carros a las playas, no vidrios aquí, no residuos sanitarios aquí en la playa, en fin. Informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. Bueno, pues la verdad es que, híjole, no saben cómo amanecen los domingos, o sea, de sábado para domingo, o los lunes, las playas allá en Bahía de Quina, tirado todo, o sea, y con el cuento de que piensan que los botes, bueno, pues los van a levantar a alguien y que les van a servir, agarran, van tirando un bote y dos botes, y cuando ves es un tapete de botes ahí. ¿Y el que siguen? Y no se vale, hombre, no se vale, y luego del bote, pues tiran la envoltura de la paleta, lo que vayan comprando, van tirando ahí el vasito de los esquites y... Los pañales. Pañales. Cochinando. Pañales, bueno. Adelante, adelante. Hay que poner cuidado. Bueno, seguimos, vámonos hasta Ciudad Obregón. Dije, déjeme decirles que el papá de uno de los gemelos, de unos gemelos, perdón, solicita desesperada ayuda de la comunidad para conseguir con urgencia donadores de plaquetas para sus hijos. Vamos a ver. ¿Qué tiene, papito? Desde hace una semana, los gemelitos José Francisco y José Pablo luchan por su vida, después de ser diagnosticados con una bacteria que afecta sus órganos vitales. Los infantes no han dejado de luchar un solo instante por su vida, al igual que su familia, quienes esperan tenerlos en casa muy pronto. Yo me la llevo todo el día aquí, todo el día en el seguro. Y ella viene, pero viene en la mañana, en la mediodía y en la tarde viene. Ahí anda, ahí la lleva, ya quiere a los niños, pues, pero no nos los pueden dar de alta hasta que, hasta que realmente estén bien. Ahorita si yo lo muevo, se me puede morir en cuanto salgan y llegar a la ambulancia. Así de plano me dijeron. Uno de ellos es atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social y requiere plaquetas. El otro se encuentra en una clínica particular, ya que el IMSS está saturado. Lo único que les pido es que lo tengan en las oraciones de perdida a mi hijo para que salga pronto de aquí. Si no se puede ayudar con algo monetario, no importa, de perdida con una oración que tengan en el día o en la noche. Con eso se los voy a agradecer infinitamente. Si usted desea donar plaquetas o apoyarlos con los gastos hospitalarios, puede contactarse al celular 6442-222389 con José Pablo. Desde KGM para Noticias Telemax, Edith Noriega. Hay lo que se pueda, plaquetas, hasta alguna ayuda económica, por supuesto, y si no una oración es un bienvenida, claro que sí. Bueno, ojalá se le pueda ayudar. Y vámonos, oye, vamos a la Plaza Zaragoza. Vamos a tener un control remoto. Allá nuestra compañera Cristina Gómez Lima está en este momento. Y, bueno, ella nos va a informar, nos tiene la noticia, de lo que va a suceder, de lo que va a haber el próximo 15 de septiembre aquí en Hermosillo. Y, bueno, yo les iba a decir que no va a haber grito, que va a ser virtual y eso, pero mejor que nos platique. Cristina, muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor Hilario? Muy buenas noches. Los saludo, pues, con mucho gusto. Desde, otra vez desde el Centro Histórico, pero ahora nos encontramos en la Plaza Zaragoza, la cual luce, pues, muy triste, luce sin color, a pesar de que ya estamos mañana, ya primero de septiembre. No luce nada del Ávaro Patrio, pues, se canceló el Grito Independencia. Bueno, será de manera virtual la ceremonia para conmemorar este 210 aniversario del Grito de la Independencia aquí en Sonora. Tampoco habrá desfile del 16 de septiembre aquí sobre las calles de Hermosillo y también este, el himno nacional y también el listamiento de la bandera que se hace de manera diaria durante el mes de septiembre. Se hará sin público, no habrá público en este, en la Plaza de la Bandera y será, pues, nada más si se hará la bandera a media hasta esto en honor, pues, a las personas que han fallecido a causa del COVID-19. Los que, bueno, eso es lo que pasa aquí en la Plaza Zaragoza. No hay nada, ni una bandera, ni siquiera en ninguno de los dos palacios. Tampoco hay vendedores ambulantes. Dijeron también hoy en la mañana el Ayuntamiento de Hermosillo anunció que a los vendedores ambulantes no se les dará permiso de llegar aquí a la Plaza Zaragoza. Incluso los 60, 70 vendedores ambulantes que vienen del sur a vender los lábaros patrios en sus diferentes presentaciones no tendrán el permiso para vender estos productos en las calles de Hermosillo. Sin embargo, esto es en Hermosillo. En Guaymas sí habrá grito de independencia, incluso con el doble de personas, van a permitir el doble de personas en la Plaza de los Tres Presidentes, el doble de personas que va a recibir el Zócalo. La alcaldesa Sara Valle de Cens dijo que no van a ser mil, van a ser mil personas, siendo que en el Zócalo van a ser 500. En Empalme, por tercera, año consecutivo, no habrá grito de independencia. Recordar que el año pasado por un asunto de violencia en una familia no hubo, y el pasado por un asunto del alcalde. Entonces, por tercer año consecutivo no habrá. En Navojoa también anunciaron que no habrá. En Obregón también. En Nogales es en donde todavía no definen si habrá o no habrá. Recordar, no sabemos si volvió a poner la campana el alcalde de este municipio. Sí, hombre. Oye, Cristina, dos preguntitas. Una, entonces hasta ahorita nada más Guaymas es quien ha confirmado que sí va a haber grito aparentemente controlado, aparentemente bien organizado. Una, la dos. No sabemos si atrás de ti, ahí en lo que es Palacio de Gobierno, se vaya a iluminar como se ilumina año con año. Todavía no nos dicen si se va a iluminar. Me imagino que la iluminación no debe de tener un sentido, el hecho de decir no vamos a iluminar el Palacio. Lo que sí no va a haber son los adornos, lo que veíamos, las banderas sobre la calle Hidalgo, las campanas, todo lo que se ponía para el grito independencia, en esta ocasión no va a haber más bien algarabía de fiesta, pues va a ser más bien para conmemorar el grito independencia como una celebración del 210 aniversario. Y solamente los que sí son muy felices, Víctor Hilario, son los naranjos de esta Plaza Zaragoza, que en esta vez no habrá un agáchate, Fernanda. Están todos todavía luciendo todos sus frutos de este mes de septiembre. No hay necesidad de cortar ni una sola naranja, pues va a quedar virtual. Ahí las pueden dejar, ahí las pueden dejar. Oye, es que ahora no va a haber naranjazos, van a hacer memes con los que quieran. Oye, y también los pichones, que no los molesten. Sí, ya, ya. ¿Qué problema hay? Pobres pichones, ¿no? Sí, bueno. Pues nada más vamos a preguntar esta semana, Cristina, porque yo creo, no sé qué piensen ustedes, obviamente, que Palacio debe estar iluminado, como lo hacen también en Palacio Municipal. ¿Por qué? Pues porque va a haber muchos hermosillenses que van a ir a caminar. ¿A la Plaza Zaragoza? O sea, familias o parejas que van a ir a caminar y vale la pena, pues no olvidarnos de eso. Claro, incluso también podrían sacar el sonorate. Quiero mucho los lotreros para que las familias, porque sí hay familias que están consumiendo en la Plaza Zaragoza en estos momentos, sí hay flujo a foro en estas plazas ya, pero no con esa magnitud en la que se podía esperar en un mes de septiembre, por supuesto. Claro. Cristina, muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Quién está en cámara? Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Quién está en cámara? Aquí anda Calolo. ¿Quién está en cámara contigo? ¿Quién está en cámara? A Carlos Arguelles. Carlos Arguelles. Ah, muy bien. ¿Calolo N? Bueno, pues saludos a los dos. Muchas gracias y pendientes. Muy bien. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. Oye, pues aquí hay un tema bien importante. El grito es un movimiento económico también importante. No, 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 indudablemente. ¿Cuántas organizaciones de esas que no les da nada, ni pide nada a nadie, sino que van y venden sus elotes, y venden sus tamales, y sus antojitos? Y de eso sacan para, pues para tratar de ayudar, o sea, a organismos sociales, y ya no van a tener, obviamente. No, no van a tener que vender. No, no, ese ingreso no va a estar. No va a estar. ¿Dónde viene? Este año, este año, es un año muy difícil para muchísima gente. Igual, acuérdate que de las utilidades de la ExpoGAN, también se apoya a organizaciones sociales. También, pues se apoyaba. Y en este año no va a haber nada. Se apoyaba. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, vamos a preguntar, y ahí, porque sí, pues la duda, o si alguien nos puede decir ahorita, si nos manda el mensaje, si van a ver los colores patrios ahí que iluminan Palacio de Gobierno, pues para saber, para decirles, y a partir de cuándo. Bueno, seguimos. Bueno, miren, este video se hizo viral. Es un video, es una operación que le está haciendo a una mujer, una mujer rusa, y le sacan del estómago a través de la boca. Miren, ahí está, una serpiente de un metro de largo, que la mujer dijo que se le metió en la boca, estaba dormida debajo de un árbol, y miren, está viva todavía. Se asusta la enfermera ahí con eso. Pues sí. El portal Slipleak publicó esta grabación que está hecha por el personal médico de Dagestan, en Rusia, donde están viendo la operación, lo que hicieron. Menos más. La paciente fue anestesiada por los despertos para poder introducir por el esófago una herramienta para iluminar y sacar esa serpiente. ¿Quién sabe qué daño le pudo haber hecho esa serpiente? No creo que haya estado mucho tiempo, pero al fin de cuentas, pues... ¿Cómo se le metió en la boca esta mujer? No, no, definitivamente estaba dormida, y esa serpiente, digo... Pero mira, mira, mira. Rápidamente, ven nomás. Rápidamente se ve que aprovechó el momento. Nunca había tocado ver eso. No. Los hombres sí, pero pues es otra cosa. No será solitaria. Bueno, rápidamente dice, jóvenes, somos adultos mayores y no nos han dado la tarjeta bancaria, metimos los documentos desde marzo, quedaron que el 24 de agosto ya es 31. Pues repórtate ahí, ahí a la 4T, ahí con... Sí, ahí con este... Con Jorge Tadell. Con Jorge Tadell, ahí en la oficina de la 4T. Compórtense, pues, a ver, y si no, mándanos más datos, porque, pues, al menos para saber el nombre de quien manda este mensaje. Sí, para echarle las manos, es importante. Dice M. Ruiz, pero nada más M. Ruiz, bueno. Bueno, y ese otro, ya no me aparece en Telemaz con lo de la escuela, dice en Nogales. Ahorita les contestamos. Ahorita les vamos a responder. Y, este, Víctor, llovió bien, pero bien machina en carbo. Ándale, órale, bien, bien. Aquí en Hermosillo llovió, en algunos puntos de la ciudad llovió bien, llovió fuerte, llovió, pero en otros ni por enterado se vieron. Hay un video, ¿no?, de las nubes desde el cielo de la campana. Sí, 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 yo no sé si los tengo. Yo no sé, ahorita los vamos a presentar, pero sí hubo unos... La verdad es que amenazaron de forma importante las nubes a Hermosillo, pero algunas como que se quedaron en las afueras, ¿no? En la parte surponiente, ahí como que desahogaron ayer. Y se ven en las fotos y en los videos, se ven las lluvias a lo lejos, pero no lo que es el casco urbano. Ahí está, mira, mira. Qué bonita toma. Qué bonita toma. Mira qué... Obviamente, a cámara acelerada, ¿no? Sí, 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 cámara. Vean los carros, vean los carros, ni modo, así manejamos, así como se vean los carros de allá abajo. Así manejamos aquí en el postillo. Ahí, es allá por el rumbo de la presa, hacia el ambiente. Mira cuánto arcoiris. Hubo arcoiris, no hubo mucha lluvia, pero hubo arcoiris. Arcoiris. Muy bien. ¿Qué querían por 20? Oye, Víctor, aquí en Cananea contamos con una temperatura ahorita de 17 grados, con 100% de humedad, fresquecito. Vengan a disfrutar nuestro clima, Miguel Ángel Amador, con 17 grados. Qué odioso, qué odioso lo de Cananea. Vámonos, una pausa. Regresamos. Además de organizar las elecciones locales en Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana promueve y difunde la cultura política democrática por medio de programas dirigidos a niños, niñas, jóvenes y adultos. Fomentamos la cultura de la participación en asuntos que involucran a la ciudadanía. Visita nuestra página y conoce más sobre nuestras funciones. Sé parte de una sociedad más responsable e informada. Sigamos construyendo democracia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reactiva todos sus plazos y todos sus servicios presenciales jurisdiccionales a partir del 3 de agosto. La contingencia por COVID-19 no ha terminado, por lo que hemos tomado todas las medidas necesarias de higiene al alcance para proteger la salud de las y los usuarios de justicia y del personal que labora en el Alto Tribunal Constitucional. Los trámites vía electrónica de los asuntos de la competencia de la Corte seguirán regularmente. Suprema Corte, el poder de la justicia. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Segundo informe. Gobierno de México. Los carritos de los descuentos de Tesorería Municipal pronto estarán en tu colonia. Aprovecha el 50% de descuento en recargos de impuesto predial, multas de tránsito y otras contribuciones municipales haciendo tu pago en los módulos móviles que estarán ubicados hasta el 4 de septiembre en Avenida 5 y Calle 1 y en Calle de las Huertas y Camino del Seri junto al módulo de agua de Hermosillo en la Colonia Las Praderas. Aprovecha el 50% de descuento en recargos y ponte al corriente cuando los carritos de los descuentos de Tesorería Municipal visiten tu colonia. Ayuntamiento de Hermosillo. Aprende en casa por Telemax. Las clases de la Secretaría de Educación Pública a través de nuestra señal. En Hermosillo 15.2 y en el resto del estado 15.1. Reprograma tu televisión y no te pierdas las clases por Telemax. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Oye, doña Ceci, se rió de mí y me dice que está al revés el cubrebocos. ¿Ahora sí está bien? Sí, ahora sí, ahora sí, ya está bien. Ahí está, ahí está. Ahí está bien. ¿Cómo va la cepa? ¿Arriba o para abajo? ¿Ah, sí? Ahí está, ahí está, ahí está. Es el H de Chicago, el H. Órale. Oye, dicen, buenas noches, buen noticiero, disculpen. El viernes dijeron sobre el testamento que es gratuito para trabajadores del sector salud y pensionados, jubilados, también aplica. No, nada más para médicos. Soy Ismael Mendoza. Médicos. Ismael, pues, para personal de salud, médicos. Y activos, ahorita los que están al frente. Sí, y de los que están al frente de batalla, ¿no? En el tema COVID, también enfermeras y trabajadores ahí. Igual para... Pero pregunto. Eh, preguntar. Jubilados y pensionados, ¿eh? Jubilados, sí. A ver si jubilados y pensionados también tienen esta oportunidad. Ojalá, ¿eh? Ojalá la tuvieran. Mañana martes, el día de mañana martes, ya será 1 de septiembre. Estamos ya en el que es el noveno mes del año. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador va a presentar oficialmente su segundo informe de gobierno. Alrededor de 70 invitados que se darán cita ahí en el patio de honor de Palacio Nacional. En punto de las 9 de la mañana. Ceremonia que será transmitida por radio y televisión y redes sociales. En conferencia de prensa, el presidente López Obrador informó que entre los invitados se encuentra, además de su gabinete, Arturo Saldío, arministro del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el fiscal general Alejandro Gerson Manero, así como los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Estimó que van a ser alrededor de 70 invitados, incluyendo representantes del sector obrero, de grupos indígenas, empresarios, una representación de los gobernadores encabezada por Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores. Por eso va él, no va Cabeza de Vaca, porque Cabeza de Vaca capaz que le tira otra vez. ¿Le vuelve a echarlo? Bueno, mañana, uno, no es que se cumplan dos años de gobierno, de trabajo de gobierno de López Obrador, no. Lo que pasa es que esta nueva ley ahora es, el informe es el 1 de septiembre y tengo entendido que en su sexto año el presidente entregará el 1 de septiembre, se va a adelantar y no el 1 de diciembre como tradicionalmente se venía. Sí, lo que es que por ley tiene que presentar el informe al Congreso y luego dar un mensaje a la nación, es lo que estaba haciendo. Sí, pues el mensaje lo da a diario, pero bueno, pues ahora. Ya se fueron terminando, pues desde Fox, ¿no? No desde Fox, ¿desde quién? ¿Cuál fue el primero que increparon ahí en el, a Salinas o a Miguel de la Madrid? Bueno, pues a Miguel de la Madrid, Porfirio Muñoz Ledo y este... Y Lodo Fox con cara de coche, ¿verdad? Sí, que ahí empezó la palabra interpelación. Interpelación. Que no la conocíamos y de repente, pues es que lo interpeló, perdón, y ya entendíamos lo que era la interpelación. Sí, y de ahí, pues luego después no lo dejaban al presidente hablar porque se le iban encima a la oposición cuando perdió la mayoría del PRI. Y ya dijeron... Al rato ni siquiera lo dejaban, dejaban entrar. Ay, mujeres, vamos, no hay informes y es entrega y hay un mensaje a la nación a través de la televisión. Pero además era, siempre fue por escrito, era para los cimientos del presidente. Sí, pues era el día del presidente. Y luego veía el besamano, ¿te acuerdas? Uy, el besamano me... A mí me fascinaba porque el presidente mandaba mensajes, ¿no? Cuando agarraba así, le agarraba el codo. Está pesado, está bien amanezado, ¿no? Cuando lo agarraba del hombro, ni te acerques, ¿no? No, no. Y el vato así. No, cuando iba a llegar así, volteaba para otro lado al presidente. Uy, no, no. Frío. Frío, frío, frío. Frío, entonces, pero bueno. Bueno, así era antes, pero van, estás como antes. Bueno, mire, como parte del segundo informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará cambios en su gabinete luego del despido o renuncia del secretario de Semarnat, Víctor Toledo, quien se vio involucrado en un escándalo político por un audio en donde criticaba duramente a la Cuarta Transformación. Esta información fue confirmada por el periódico El Universal, quien la dio a conocer este día, asegurando que en lugar de Toledo va a ocupar la Semarnat, María Luisa Alvores, quien dejaría el mismo cargo que ocupa en la Secretaría de Bienestar Social. Esto oficialmente se supo que Víctor Toledo había presentado su renuncia desde el pasado 6 de agosto, días después de que el audio donde criticara a otros funcionarios y al gobierno federal por incongruente, ya se había hecho viral. Mira, qué bueno, la verdad qué bueno porque este señor Toledo, la verdad, sin pena ni gloria. O sea, nunca se supo qué iba a hacer en beneficio de México, al contrario, estaba bloqueando... ¿Todo? 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 Este amigo vive... Dicen que la Cuarta Transformación vive en los 50... No, en el siglo pasado. Este vive en el siglo antepasado. Sí, cierto. O sea, retardario, pero de los... Recalcitrante, ¿no? No, no, qué bárbaro. Oye, pues, no, le puso el dedo también a Romo, pues, de que... Ah, sí, también, también, sí, sí, cierto. Le puso el dedo, de que le había ido a pedir que le hiciera el favor a Grupo México, ¿te acuerdas? Sí, o... No, no, no. Bueno, ya, mira, pues yo creo que se va a quitar un problema el presidente. Ya es su tercer secretario en esta área. Es que ahorita el gabinete se han agarrado de la greña, pues. Es feo. Normal, normal. Siempre ha sido igual. Yo nunca he visto que los gabinetes se lleven muy bien. Lo que pasa es que los presidentes medio ponían orden. Sí, no, pues, antes se decían... Medio ponían... Y ahorita los está dejando que se agarren del chongo. Sí, para que no se junten, pues. Sí. Sí, para que no haya contubernios. Miren. Ni liderazgos totales. Habrá muchas cosas que criticarle a López Obrador, pero colmillo político, ¿no? No, no. Le sobra. Le sobra. Le sobra. Muy bien, seguimos. Seguimos. Sí, así es. Pues, déjenme decirles que trabajando en conjunto gobierno y sociedad, docentes y padres de familia, están, pues, manteniendo ahí mejores niveles educativos los alumnos sonorenses. Esto lo dijo la gobernadora, Claudia Pavlovich, al puntualizar que la contingencia sanitaria del COVID-19, pues, llevó a ofrecer el servicio de educación básica a distancia. Y esto fue lo que comentó la gobernadora. Quiero que nuestras escuelas sigan teniendo mejoras, que cuando tengamos la oportunidad de volver a clases, lo hagamos en escuelas dignas. Como ustedes saben, se ha rescatado ocho de cada diez escuelas en esta administración. Bueno, hemos tenido que parar un poco por lo mismo, pero ahora hay que darle mantenimiento a esas que ya fueron rescatadas, porque, como les digo a todos, se les tiene que dar mantenimiento. Ahí está. Esto, fíjate, que fue una ceremonia vía Zoom, donde tomó protesta miembro del Comité de Programa de Responsabilidad Social en la Educación, rescatando tu escuela. Y estuvo acompañado por Natalia Rivera Grijalva, jefa de la oficina del Ejecutivo, y por José Víctor Guerrero González, que es el secretario de Educación y Cultura. Bueno, ahí reconoció a los empresarios sonorenses, que han hecho asociaciones y agrupaciones para ayudar a la educación. Bueno, qué bueno, ¿no? Y además, miren, es que las escuelas ahorita están vacías, están solas, están, en algunos casos, y hay que decirlo con sus letras, también abandonadas. Entonces, es importantísimo que, pues, sindicatos, que padres de familia y que autoridades se pongan de acuerdo para evitar, porque así van a estar este semestre, al menos, al menos este semestre, y que los vándalos, pues, no lleguen y hagan de las suyas, y se roben el cableado, y se roben las computadoras, y se roben los aparatos, y al rato, imagínense lo que esto va a hacer, ¿no? O sea, cuando se pretenda ya llegar a clases, pues, va a ser imposible. ¿Por qué? Pues, porque no va a haber escuelas. Muy bien, seguimos. Bueno, me dice tarde, por una abrumadora mayoría, los integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, el Esteus, votaron en contra del estallamiento a huelga, que hubiera sido este mismo día. Al término de la votación, solo 96 votos a favor tuvo el grupo que, pues, quería huelga, y más de mil en contra, pues, tan solo en Hermosillo se manifestaron más de 800 votos rechazando este paro laboral de la máxima casa de estudios. Rosa Elvira Silva Manso, secretaria general del Esteus, confirmó que los afiliados aceptaron las propuestas de rectoría de un 3.4% de incremento directo al salario y un 1.8% complementario para las cláusulas, entre otros ofrecimientos. Lo importante es que no se suspendieron las clases, y ahí sí le pongo una palomita a la gente del Esteus, que se solidariza con la gente. Oye, claro, oye, es que ¿a quién diablo se le ocurre, digo a los 96 que votaron por una huelga, que a quién se le ocurre hacer una huelga ahorita en pandemia cuando las clases son virtuales, virtuales? Oye, pues, imagínate que es que no va a salir ni siquiera la señal de aquí que estamos generando. No, no, van a aportar todo. No, pues, qué terrible. Entonces, bueno, pues, ahora sí que hubo más de mil de trabajadores que dijeron, no perten, este, hay que hacer las cosas. Y tío, o sea, no tiene caso. O sea, ¿para qué cierra la universidad? Dinero no hay. Y luego, en un país donde sabemos que no hay dinero. No hay dinero. Ya les dijeron, no hay lana, no va a haber dónde rasguñarles. O sea, aunque vayan a México, ahí están todos los diputados de Morena, que les toquen la puerta, que les tiren con algo a la Universidad de Sonora para emparejar cartones. Entonces, ahí sería, eso sería muy bueno. Eh, no digo, yo no sé más, digo. Vámonos a otro tema. Miren, advierten autoridades municipales que en la ciudad, pues, hay vendedores. Hay vendedores ambulantes de artículos patrios, como lo hay cada año, como las tradicionales banderitas. Bueno, que no tienen permiso oficial, dicen, para realizar esta actividad. Veamos. La Dirección de Inspección y Vigilancia no autorizará la venta de artículos patrios en la vía pública este año. En seguimiento a la decisión que tomó el gobierno del Estado de realizar una ceremonia virtual, en la cual se cancela la tradicional verbena, escenarios y programa artístico, se suspenden los permisos a las personas que tradicionalmente traen del sur del país las carretitas para la venta de artículos patrios porque no habrá grito ni desfile. Gino Saraco, director de la dependencia, señaló que algunos comerciantes ya manifestaron el interés por venderlos, pero se les negó. Son personas que vienen con las carretas, con las carretitas aproximadamente en Hermosillo. Con el historial que tenemos, nos llegan aproximadamente unas 65, de 65 a 80 vendedores que andan con los carritos, que son los que jalan, que se ponen en los centros comerciales, en todas las calles de la ciudad. La misma respuesta se les hizo saber a los comerciantes del centro quienes, a diferencia de otros años, no podrán sacar su mercancía. Hasta el momento no hay autorización, hasta el momento no hay autorización, no hay permisos para este tipo de festividad. Saraco Morales agregó que las cadenas comerciales son las únicas que tienen a la venta de estos productos patrios por fuera de sus inmuebles, pero son de su propia mercancía. Informa para Entre Todos, Telemax, Brenda Hernández. Qué ingratos, qué ingratos, qué ingratos y qué falta de sentido común de quienes están prohibiendo esto. ¿A quién le hacen daño a estas personas que van con una carreta caminando en la calle con cuarenta y tantos grados? ¿Y es uno o dos cuando murió? No son ochenta y tantos, por favor, no digan eso, eso es mentira. O sea, son unos cuantos que andan cinco, diez quizá en toda la ciudad. Y que los que sí tenemos un sentido patrio, pues le compramos una banderita o compramos algo y nos da mucho gusto. Ahora ni eso vamos a poder tener. O tenemos que ir a las tiendas donde ellos nos dicen, a donde negociaron seguramente. Sí, las cadenas comerciales. Qué barbaridad, qué falta de criterio, qué falta de respeto hacia los ciudadanos. No, pero además son gente que viene del Estado de México. Vienen ahí desde zonas cercanas. O sea, no han de haber dado su lana y pues no pueden pasar y no le entran y bueno. Ahora con el pretexto de que los comerciantes no pueden vender en las banquetas. ¿Y por qué no pueden vender en las banquetas? Y luego la otra, que porque no va a haber verbena, ni va a haber celebraciones desde 10 partes. Ya sabemos que no hay verbena, pero eso no nos impide que le podamos comprar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un railete, o sea, por favor, criterio. O sea, el sentido patrio lo debemos de tener. Tengan sentido común, pero bueno, seguimos. Bueno, mire, gran respuesta. Tuvo la convocatoria a una marcha del Grupo Rastreadora de Ciudad Obregón, quienes piden ayuda a las autoridades y a la comunidad para realizar esa labor de búsqueda de personas desaparecidas. ¡Y los queremos! Un centenar de cajemenses, en su mayoría mujeres, se unieron este domingo a la marcha para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Noralira, fundadora del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, fue la organizadora de la marcha denominada Nos Dueles Obregón. Ella busca a su joven hija desaparecida hace casi dos años y de la cual no sabe nada desde entonces. Les pedimos a las autoridades que se pongan en nuestro lugar y que nos apoyen a investigar dónde quedaron, dónde están. No queremos justicia, no queremos culpables, solo que los queremos recuperar como estén. Frente al Palacio Municipal, las madres, hermanas y esposas de desaparecidas y desaparecidos expresaron su sentir. Como parte de la manifestación colocaron una representación de las denominadas fosas clandestinas. Hijo, escucha, tu madre da la lucha. Desde KGM para Entre Todos, Telemax, Edith Noriega. Híjole, qué labor han hecho estas mujeres. Pero qué cantidad de gente que tiene desaparecidos, familiares, desaparecidos, amigos, conocidos, desaparecidos y que marcharon allá en Ciudad Obregón. Como dice un niño, o sea, no quiero encontrar culpables, quiero encontrar a mi papá. Claro, claro. Déjame decirles que más de 4.000 embarcaciones menores del litoral sonorense podrán salir ya a la captura del Camarón a partir del próximo 14 de septiembre a levantarse. Ya se levanta la veda para el crustáceo allá en la entidad. El subsecretario de Zagarpa, Juan Pablo Miranda, explicó que la apertura se dictaminó con base a los resultados emitidos por investigadores del Instituto Nacional de la Pesca. Esto es para embarcaciones menores o pescadores de ribera. Y el día 29 de septiembre para los barcos grandes que estamos viendo a partir de las 6 de la mañana. Órale, y también dijo que por instrucciones de la gobernadora se estarán entregando equipos de arte de pesca que requieren los pescadores para facilitar su actividad con un monto estimado en 3 millones de pesos a distintas sociedades de cooperativas de los principales puntos pesqueros de la entidad. Órale, está marocito. 14 de septiembre se levanta la veda y a sacar el camarón. Sí, el ribera, o sea, para pesca de ribera. Órale. Para ribereños. Y el 29 para los... Para allá, Altamar. Altamar. Bueno, déjenme decirles que la temporada de anidación 2020 de tortugas marinas en las playas de Puerto Peñasco inició ya este sábado con el primer desove de estos quelonios en un nido que se colectaron 74 huevos y que fueron llevados a incubación artificial para garantizar su eclosión exitosa, dijo César García González. El director de esta zona federal marítimo terrestre notificó que a las 11.45 del 29 de agosto se reportó al número de emergencias 911 el arribo de una, sí, era una tortuga marina en el área de Sandy Beach, por lo que se acordonó el área de anidación y se abrió seguridad a este especiben pues para su desove y para el regreso a mar. O sea, ya van a estar llegando a lo largo del litoral, por favor, hay que cuidarlas, ¿no? Si van a ir a la playa, sobre todo Tastiota, la sube Puerto Libertad, ahí por favor, si ven ahí a las tortugas de Sobanto, repórtenlas para que vayan a cuidarlas porque hay mucho depredador de los... Hay mucho depredador. No, no, pues son un... Dicen que son un manjar. Yo no sé dónde lo vean. Y además los venden a precio de oro, ¿eh? Sí. A precio de oro. Miren estas bellezas. Pues había en Guaymas, ¿no? Así es. En Guaymas. En Guaymas también se ha visto. Bueno, déjeme decirles que... Perdón, estaba en lo de la UES. Vámonos. En septiembre se van a redoblar esfuerzos para cuidar las playas de Guaymas, sobre todo las de San Carlos. ¿Por qué? Porque es la temporada, ya lo estábamos diciendo, cuando más tortugas arriban a desobar esos lugares. Vamos a ver. Septiembre es el mes de mayor trabajo para los activistas y para los encargados de la Procuraduría Federal de Protección Animal en las playas de Guaymas y San Carlos, debido al arribo de tortugas golfinas que llegan a desobar, siendo el puerto uno de los principales lugares donde los animales marinos depositan sus huevos. Tan solo el año pasado, un total de 3.200 huevos de la especie se depositaron en diversos lugares turísticos y en lo que va del 2020 se han localizado 340 huevos, los cuales ya son resguardados para luego liberarlos en las costas. Elsa Coria Galindo, la presidenta del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de la Fauna Silvestre, mencionó que se encuentran en los preparativos para la jornada de trabajo para el inicio de la temporada de desobe de tortuga. La temporada de tortugas marinas, entonces ya viene lo fuerte. Sí, ya está empezando, ya han habido algunos registros de ratos de tortuga, nidos, pero muy poquitos, pero este mes de septiembre es cuando más acción va a haber, entonces septiembre y octubre van a ser los meses más importantes de anidación. Aquí nos coordinamos con profesas, obviamente tenemos nuestro permiso desde Marlas, de Kiras y Freste, y nos coordinamos con la policía, con el comisario de aquí de San Carlos, y pues afortunadamente la policía nos brinda apoyo. Desde Guaymas, entre todos Telemax, Sofía Calvillo. Ahí hay que estar muy truchas y a quienes se intenten. Acuérdense que este es un delito, y es un delito que sí pueden ir a la cárcel fácilmente. Y esto federal. Quien agarren ahí pues tratando de robar los huevos o haciéndole daño a las tortugas que van a desobar. Bueno, ya estamos listos. Ah, no, vamos primero. Oye, esto fue insólito. Seguramente ya lo vieron en redes sociales y no, aquí se lo vamos a platicar. Eso se hizo viral. Una pequeña de... ¿Tres años? Tres años. Tres años. Ven nada más. Ese cometa... Ahí la jaló. Jaló a la pequeña. La jaló. Estaban estirándolo para que se levantara, sí, para que se levantara. La atoró de su cuerpo, de su... Entre ellos, de su... Ay, yo leí algo que de su cuello también. Pero, fíjate que no tuvo lesiones. No, no, afortunadamente no, porque la niña no se pudo haber agarrado con eso. Sí, no, de hecho, está en los brazos sueltos. Sí, sí, sí. Para mí que la agarró de alguna parte del cinto. Afortunadamente, de veras, el angelote que traía esta pequeña. Ahí lo está estirando. No, incluso no se ve, cuando lo sueltan, de repente sale la niña atrapada ahí. Pero cuando lo están a este extendiendo, no se ve que está la niña. Qué desesperación. Se ve que se acercó por curiosidad. Qué desesperación de los padres. No, será unos, qué será, 50 metros. No sé, pero si se ha recorrido unos metros y cae en el piso, bueno, qué les puedo decir. no, no la pueden ni detener. Afortunadamente, vean cómo hasta el mismo viento detuvo el cometa y la agarraron. La agarraron sin... Y el que tenía la cuerda la empezó a jalar. Sí, y una persona, otro saltó a agarrar el cometa, o sea, para tenerle fuerza ahí y afortunado. Qué suerte fue esto. Pero qué fuerza, ¿no? Qué fuerza. Era tres años. La niña fue llevada a un hospital cercano ahí a donde fue este evento y la reportaron bien, sin lesiones de gravedad, solo pues imagínense el susto. Pero yo no quiero pensar el susto de esta bebé, esta pequeña de tres años, pero el susto de los papás. Papás, no, ahí están los gritos que se oyen. Oye, fue en la ciudad costera de Nanlio Ao, Nanlio Oao, en la isla de Taiwán. Taiwán. Era un festival de cometas que se hacen los chinos allá todos los años hacen los festivales. Bueno, ya estamos listos, vamos a ir a la Secretaría de Salud para saber qué ha sucedido este día en torno a COVID-19. Adelante. Buenas noches. Soy el doctor Juan Manuel Tonk Payán, director general de Salud Mental y Adicciones. A través de la línea de emergencias 911, contamos con profesionales de la salud emocional que te pueden apoyar en esta contingencia. Si presentas ansiedad, angustia o tristeza, solicita atención al 6629-376519. En Salud Sonora estamos listos para atenderte. Te comunicamos que el día de hoy ocho pacientes COVID fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad. A la fecha, 24,497 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad. Este día se confirmaron 14 decesos más por COVID-19 en nuestro estado. Un abrazo solidario a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida por este virus. Los 14 fallecimientos ocurrieron en 7 hombres y 7 mujeres entre 33 y 86 años de edad, residentes de Hermosillo 4, Navojoa 3, Cajeme y Puerto Peñasco 2 cada 1, San Ignacio Romuerto, San Luis Colorado y Nogales 1 cada 1. Iniciaron síntomas entre el 10 de julio y el 24 de agosto y fallecieron entre el 31 de julio y el 31 de agosto. Respecto a la institución médica 9 de IMSS y 5 de la Secretaría de Salud, acumulándose 2,686 defunciones en Sonora. Hoy se confirmaron 134 nuevos casos por este virus en la entidad, acumulándose 28,622 casos en total. Los 134 casos ocurrieron en 82 mujeres y 52 hombres, residentes de Hermosillo 55 Cajemia 29 Navojoa 22 Guatabampo y Guaymas 9 cada 1, Nogales y Echojoa 3 cada 1, Cananea 2 en Palma y Puerto Peñasco 1 cada 1. Entre ellos 8 casos pediátricos en 5 niñas y 3 niños de entre 6 y 14 años, residentes de Hermosillo 5, Guatabampo, Cajemia y Cananea 1 cada 1, acumulándose 470 casos pediátricos. Hoy se confirmó un caso en una mujer embarazada, residente de Hermosillo, acumulándose 226 casos de COVID-19 en embarazada. Bueno, ahí está. Bueno, habíamos tenido un fin de semana, la verdad que con unos números que iban a la baja de manera importante, si mal no recuerdo, el sábado hubo 4 decesos, el domingo hubo 5 decesos y ahora, bueno, pues a 14 decesos nos vamos de nueva cuenta, 7 hombres, 7 mujeres, ojo, ya lo decíamos y lo comentamos siempre, de 33 años hasta 86 años fueron los 6 decesos, o sea que jóvenes de 33 años pues pueden sufrir eso y ahí están, miren en Hermosillo, 4 decesos, Navajoa 3, Peñasco 2, KGM 2 y podemos decir o muchos de ustedes pueden decir que bueno, vamos bien, ya ha bajado, sí es cierto, es un hecho, pero ¿saben qué? Todavía hubo 14 fallecimientos y eso es importantísimo. Pero esta salida, por ejemplo, lo que vimos en Quino, donde se ve. Sí, en dos semanas, en dos semanas. Se usaron miles de personas. En dos semanas vamos a ver, bueno, pues ahí está, vamos a hacer una pausa, después de la pausa tendremos la información, vamos a enlazarnos con el doctor Jorge Cortés Lawrence y él nos va a explicar precisamente todos estos números y qué puede venir después de este semáforo amarillo en donde pareciera que nos dijeron vámonos a la calle todos. Sal, sí. Bueno, Víctor, necesito un gafete de discapacitado, ya estará abierto las oficinas del DIF, gracias. Un gafete de discapacitado. Comenzamos un momento. Entre todo, día a día estamos informándote, entre todo, la noticia, la opinión, no fortuna, entre todo, porque somos, entre todo. Los carritos de los descuentos de tesorería municipal pronto estarán en tu colonia. Aprovecha el 50% de descuento en recargos de impuesto predial, multas de tránsito y otras contribuciones municipales, haciendo tu pago en los módulos móviles que estarán ubicados hasta el 4 de septiembre en Avenida 5 y Calle 1 y en Calle de las Huertas y Camino del Seri junto al módulo de agua de Hermosillo en la colonia Las Praderas. Aprovecha el 50% de descuento en recargos y ponte al corriente cuando los carritos de los descuentos de tesorería municipal visiten tu colonia. Ayuntamiento de Hermosillo Hola mi gente bonita de Sonora los saludos de la crisis de Arizona Ramón Torres no se pierda Estrellas en Arizona un programa de farándula entrevistas el rey del acordeón música servicio a nuestra comunidad seguir sirviendo a nuestra comunidad y mucha diversión Estrellas en Arizona viernes 21 a 30 horas por Telemax sus palabras atraviesan el corazón cambian vidas y llevan a cabo sus propósitos cuando estamos en situaciones desesperadas todo lo que necesitamos es una palabra de Dios para que nos libere 10 domini escuchando la palabra sábados 18 horas por Telemax La Compañía Teatral del Norte presenta El Mentidero Live un programa que muestra nuestra realidad con historias y personajes muy divertidos creados por el maestro Sergio Galindo El Mentidero Live sábado 19 horas por Telemax Cómo afrontar los continuos retos del entorno social lograr un desarrollo y plenitud personal y familiar un espacio de reflexión con especialistas en temas de crecimiento personal En tu mano está Domingo 8 horas por Telemax No te contaron mal me han movil si te dan todos los datos ilimitados y todavía hay más solo por 200 pesos sin perder mi línea tengo cobertura en cualquier esquina No te contaron mal Entre todos Día a día estamos informándote Entre todos La noticia La opinión No fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Muy bien ya estamos de nueva cuenta y hoy está con nosotros el doctor Jorge Cortés Cortés Lawrence cardiólogo intervencionista por supuesto aquí de nuestra localidad y quien pues cada 15 días cada lunes está aquí con nosotros acompañándonos y platicándonos principalmente bueno de este tema que el doctor Cortés ha seguido muy pero muy muy de cerca y que se ha convertido en una pues un doctor un médico un especialista que nos ha orientado ha orientado mucho a los ciudadanos y a los sonorenses Jorge Jorge muy buenas noches el semáforo apareció este lunes en color amarillo y ayer el fin de semana las playas de Sonora todas las playas estuvieron repletas también vemos que pues que que viene ya el invierno en pocos meses Jorge que dice que ves que visualizas Jorge gracias buenas noches bueno primero que nada buenas noches a todo el auditorio de entre todos muy buenas noches a ti Victoria e Hilario realmente escucho un poco mal pero ciertamente este este día cambiado el semáforo al semáforo amarillo y ciertamente en los diarios de la localidad ha aparecido que las playas estaban llenas y no solamente he recibido reportes no solamente las playas sino de las localidades del río Sonora en el río también había muchísima gente sin guardar distancia sin uso de cubrebocas sin guardar la higiene adecuada en este sentido eso realmente preocupa porque si bien es cierto que el semáforo se rige en función de la disponibilidad de camas no se rige en términos de lo que dicta fundamentalmente el virus ¿qué quiero decir con esto? pues primero que la transmisión comunitaria sigue ahí es verdad que no es tan intensa como lo había sido en semanas posteriores donde se llegaron a colapsar los hospitales llegaron a estar llenos la clínica 14 el hospital general los hospitales privados realmente fue una cosa realmente que llegamos al borde si no queremos que esto vuelva tenemos que tener todas las medidas de precaución y si queremos abrir la economía que es una cosa fundamental porque la economía está en picada y no se puede separar una cosa de otra tenemos que guardar todas las medidas de sana distancia las medidas de higiene el cubrebocas porque de otra manera volvemos a caer en lo mismo y regresaremos sí o sí al semáforo a un color más intenso sin duda alguna porque la transmisión comunitaria está ahí llevamos 64 mil muertes 66 mil probables defunciones lo cual es mucho muy alto 5 mil la última semana y hay que recordar sobre todo esto que el semáforo está basado en esta probabilidad de tener camas o no pero la probabilidad de enfermar sin morir es igual hoy que asumir para quien tiene estos factores de riesgo eso es aparte del semáforo amarillo también hay un detalle que ya están advirtiendo algunos sectores de salud en el sentido de que ya viene la temporada estacional de la influenza y es posible de que se junten esos dos enfermedades y obviamente pues vamos a correr por un lado y por el otro lado nos va a tener también topados ¿cómo ves esa situación? Totalmente Hilario esto se ha llamado Twin Demics en Estados Unidos las pandemias gemelas aquí le diríamos las pandemias gemelas en México o en en castellano pero en Sonora le diríamos las pandemias cuatas cuatas además son más cuatas que son más cuatas que gemelas y ahora lo voy a decir por qué y si preocupa mucho mira Hilario en Estados Unidos llega a haber de 12 a 60 mil muertes por año por influenza eso no es nada despreciable claro ellos llevan 180 mil muertes ahora mismo por COVID y no no ha cerrado el año de la pandemia entonces si preocupa mucho que las dos se junten por muchas razones la primera es que las pandemias son diferentes esto va a suponer un reto enorme para para el personal médico y el personal sanitario en general porque la pandemia de influenza tiene diferencias con el COVID entonces hay que hay que primero prevenirla la el periodo de incubación es diferente en general en promedio de dos días puede ser más tiempo desde luego pero la propagación del virus se hace muy rápidamente da síntomas la influenza entonces es más fácil detectarla y aislarla pero hay que hacer las pruebas el COVID no el promedio son cinco días pero puede durar hasta 14 la influenza es más frecuente en niños y tiene inclusive más mortalidad en niños que el propio COVID es importantísimo y este es el mensaje que hay que mandar que todos los colectivos de riesgo en este momento deben de vacunarse contra la influenza los mismos colectivos de riesgo del COVID son riesgos son colectivos de riesgo para la influenza entonces hay que tratar de vacunarse hay que vacunarse el tiempo es ahora en septiembre octubre es muy importante para que no se junten las dos porque entonces la disponibilidad de camas puede ser puede colapsar en forma importante en los hospitales en las mejores condiciones en Estados Unidos Hilario el 50% de la gente anualmente de los adultos mayores se vacunan en Estados Unidos contra la influenza lo cual supone un reto mayor aquí es muchísimo menos y eso es muy importante para prevenirlo todos los que estemos en riesgo mayores de 50 años que tengamos alguna enfermedad de hipertensión diabetes obesidad lo que hemos dicho muchas veces hay que enfermedades pulmonares cardíacas hay que vacunarse contra la influenza a partir del mes que entra ya para evitar que podamos tener las dos enfermedades bueno pues queda muy claro Jorge pues muchísimas gracias creo que no queda ninguna duda los colectivos de riesgo vacunarnos contra influenza a partir del mes de septiembre estamos bien correcto Víctor muy buenas noches muchas gracias buenas noches doctor Jorge Cortés Lawrence cardiólogo intervencionista y bueno colaborador de este espacio de información pues ya lo dijo mucho cuidado ahí se van a juntar estas dos enfermedades y puede ser muy peligroso para que pues esos hospitales que ahorita están un poquito vacíos la confusión que pueda además podemos confundir con eso además muy bien bueno pues gracias Julián Muñoz dice que discapacitado me dicen que la ayuda federal para discapacitados solo darán a los que son de nacimiento para que nos pidieron copia de nuestra credencial entonces a los que o sea un discapacitado de nacimiento nomás caray no creo pero lo vemos lo que supe era que 25 años para abajo o sea la gente que pueden votar pues si adelante semáforo amarillo dice Luz Rodríguez que parece naranja y en realidad es rojo y la gente sale como si fuera verde oye que buena combinación te dio es cierto totalmente vamos a una pausa regresamos aquí a entre todos donde las noticias tiene el día a día estamos informándote entre todos la noticia la opinión no fortuna entre todos porque somos entre todos telemax estás viendo entre todos a continuación orgullo sonorense más adelante zona deportiva por telemax los carritos de los descuentos de tesorería municipal pronto estarán en tu colonia aprovecha el 50% de descuento en recargos de impuesto predial multas de tránsito y otras contribuciones municipales haciendo tu pago en los módulos móviles que estarán ubicados hasta el 4 de septiembre en avenida 5 y calle 1 y en calle de las huertas y camino del Ceri junto al módulo de agua de Hermosillo en la colonia Las Praderas aprovecha el 50% de descuento en recargos y ponte al corriente cuando los carritos de los descuentos de tesorería municipal visiten tu colonia ayuntamiento de Hermosillo palabra de vida un encuentro con el señor y con tu iglesia en un espacio creado para compartir nuestras experiencias de fe donde la palabra de Dios es capaz de transformar nuestras vidas palabra de vida domingo nueve horas por telemax con gran satisfacción y con los lazos de cariño y amistad que nos unen de toda la vida con la familia rentería quiero felicitar a todas las personas que han participado en la creación de este gran esfuerzo de comunicación que es telemax por la forma extraordinaria con la que han iniciado esta nueva etapa en la televisión mexicana pero además también porque representan un sueño largamente acariciado por mi padre Guillermo González Camarena de poder llegar a millones de personas en todo el mundo con un mensaje de amistad de nuestro querido México y a todo color enhorabuena me auno a este gran proyecto les envío un abrazo muchas gracias aprende en casa por telemax las clases de la Secretaría de Educación Pública a través de nuestra señal en Hermosillo 15.2 y en el resto del estado 15.1 reprograma tu televisión y no te pierdas las clases por telemax telemax muy bien déjame decirles que se mantiene la probabilidad de lluvias ligeras a fuertes por lo menos por lo menos hasta el próximo miércoles esto aquí en el estado de Sonora la afluencia de humedad en el Pacífico aunado a un canal de baja presión sobre el noroeste del país pues han generado condiciones favorables para la presencia de precipitaciones acompañadas pues de tormentas eléctricas y rachas de viento fuerte en el estado sobre todo en la zona serrana la presencia de nublados ayudará a que las máximas se mantengan pues por debajo de los 40 grados al menos estos días en este inicio de semana a excepción de San Luis Río Colorado donde se esperan máximas pues por arriba de los 40 allá sí diferente bien hay que aprovechar pero después regresan los 40 y más y un poquito más eso ya va a aguantar un rato fíjate que ahora este fin de semana bueno a finales de la semana pasada presentaron un carro volador en Japón el carro volador es el Sky Drive que es uno de los proyectos de carros de autos voladores en el mundo hizo una prueba exitosa ahí lo estamos viendo es un dron sí la máquina que parecía una motocicleta elegante con propulsores se levantó entre 1 y 2 metros fue la prueba a esa altura más menos que estamos viendo ahí y con propulsores que pues lo pueden despegar y aterrizar de manera vertical fácilmente flotó una zona cercana cercana durante 4 minutos esa fue la prueba que hicieron y ahora pues Tomohiro Fukuzawa que dirige el proyecto Sky Drive comentó que espera que el auto volador pueda ser un producto real en el 2023 pero bueno pues necesitan checar bien la seguridad porque si en tierra chocamos ahora volando yo digo más que un auto volador es un dron o es un helicóptero o es lo que quieran o sea más que un auto pero bueno al fin de cuentas ya sería un pues una un transporte un medio de transporte pues ya tripulado por uno mismo se me hace muy papalote pum 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 si se me hace un papalote para los vientos que hay pues gano un viento fuerte y babay se me hace muy papalote pero bueno vamos a ver vamos a ver una muestra de lo que hacen los genios del maquillaje es que de veras es impresionante lo que sucede en torno a este es un arte es un arte es un arte por eso reciben Oscar el maquillaje el maquillaje y vamos a ver en este momento ahí tenemos unas imágenes vean vean mira mira vean fue puro maquillaje de pastelito mira pero que impresionante que susto bueno que susto y para adentro si así como que no se antoja a los que están cenando es un betún es un betún no se me no se me hace leer chavalos chavalos que van a hacer su examen para preparatoria que van a hacer su examen para la universidad para profesional bueno pues ya lo saben y les volvemos a invitar para que hagan un esfuerzo y vayan ahí a bañuelas asesorías para que contáctense con ellos para que para que hagan el mejor examen vamos a ver ¿quieres entrar miren por andarse cuidando por andarse cuidando de los perros cuando vas en bicicleta pues te distraes es normal oye por tiempo enfrente mira ahí va a ver la bicicleta sale un perro y le salen un par de chuchos miren porque ellos saben que le hicieron daño sí hicieron daño mira iba a decir pero para que estamos chiquitos pues sí pero ve y ve vélo vámonos no pues se asustaron más que el pobre muchacho este bueno ya vamos a ver un hombre que intenta una acrobacia de lo más raro pues porque todavía no se hace todavía no sabe qué quería qué quiso hacer mira qué quiso hacer está parado en una mesa qué quiere quitar la mesa y caer parado sí sí eso quería no se quebró los dientes la quijada mira 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 qué re pavalú qué golpazo oye ya este torero atrevido original pues los toreros siempre son originales normalmente pero este mira y es un toro de rodeo no no este es otro nivel ve 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 míralo son forzados porcados 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 pero muy mexicanotes pero mira no qué mexicanotes este nombre esto mira pero está ponérsele así un toro y que te den salvación aparte pero mira pero qué barbaridad no no es un genio este amigo bueno pues ahí está cortesía de bañuelos asesorías y rápidamente este vamos a vamos a un corte vamos a una pausa tenemos una pausa y regresamos todavía tenemos información en un momentito regresamos entre todos día a día estamos informándote entre todos la noticia la opinión oportuna entre todos porque somos entre todos telemax los carritos de los descuentos de tesorería municipal pronto estarán en tu colonia aprovecha el 50% de descuento en recargos de impuesto predial multas de tránsito y otras contribuciones municipales haciendo tu pago en los módulos móviles que estarán ubicados hasta el 4 de septiembre en avenida 5 y calle 1 y en calle de las huertas y camino del ser y junto al módulo de agua de hermosillo en la colonia las praderas aprovecha el 50% de descuento en recargos y ponte al corriente cuando los carritos de los descuentos de tesorería municipal y visita en tu colonia Ayuntamiento de Hermosillo telemax ya no es más de lo mismo se acabaron los fueros los privilegios ya no hay corrupción arriba por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo el 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo no voy a fallarles segundo informe la pandemia nos trajo dolor tristeza pero también nos afectó en lo económico ya estamos levantando la economía popular porque estamos aplicando un modelo nuevo ya no es como antes que se rescataba a los banqueros a los grandes empresarios ahora se está rescatando al pueblo por el bien de todos primero los pobres segundo informe gobierno de México en estos días se cerraron las puertas de escuelas negocios y casas pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos se abrieron las mentes para buscar soluciones las ganas para ayudar a los que más necesitan y los corazones para amar con fuerza cuando las puertas se vuelvan a abrir seguiremos ahí luchando unidas y unidos para sacar adelante al país Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género en México está creciendo la esperanza un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad las propuestas y la alegría de nuestra gente estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar en cada ciudad en todas las regiones somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México vente a Morena la esperanza de México juntos haremos historia muchas gracias Víctor honor a quien honor merece hago público nuestro conocimiento al señor Gerardo Torres de alumbrado público nos resolvió el arreglo del alumbrado aquí en la colonia Valderrama teníamos casi dos meses sin luz Javier Glauz que bueno felicidades a Gerardo Torres bien hecho buen trabajo nos reportan Belia Gacelo Madrid de Chihuahua dice que lee los mensajes de Facebook si como no mi estimadísima claro claro que si tenemos ahí una pues ya nomás para cerrar casi casi antes de comentar un libro unas albondiguitas que mandaron ahí están gracias al señor Castro dice me estoy me estoy cenando estas albóndigas híjole que coraje que no te vayan a hacer daño te la estamos deseando para que se te caiga oye muchas gracias por los libros que nos hicieron el favor de Villar fíjate que son revistas son documentos de veras testimonios que se llama Pueblo Mío están parece que es trimestral y es un trabajo excelente que estoy viendo publicado por ahorita les digo aquí tenía aquí el nombre del editor este Mauro Esteban Barrones el que es este libro de fíjate que es una recopilación de datos o sea Alberto Pérez Nájer es el editor y este y Mauro Esteban Barrones Robles ahí no pero este está haciendo es el artículo es el artículo de Francisco Celder y Alberto Pérez Nájer quieren tíranlos ahí cuestan no me acuerdo 70 pesos pero está está de peluche trae de todo está es una recopilación de artículos de reportajes de investigaciones este miren la velación de San Isidro Labrador en el Rancho del Sapo Carlos Valenzuela es el cronista del Sapo es el cronista sapeño este la y todo eso está muy interesante ahí está el teléfono ahí está el teléfono le recomendamos ahí que lo tengan y que llamen y pidan su pues su revista su revista pídanla está buenísimo vale la pena y yo la voy a seguir y gracias por los que nos dieron el favor de llegar si esto nos dijeron esta es cortesía las dos primeras como diciendo y la que sigue no la que sigue la compramos ya nos vamos gracias muchísimas gracias por el favor tienes que más rapidito rapidito fue la manifestación del frena a ver el frena en la ciudad de méxico así subo subo concurrido llegaron de todas partes del país a ver ahí está mira allá se dejan vender banderas monumento de la revolución también estuvieron gente de todo el país de varias partes del país muy bien ahora si algo más tenemos por allá arriba ya nos vamos gracias oigan de veras miren el reportaje que pasamos hace un rato sobre la maestra allá en el en el ejido la victoria la maestra Cristina Corral lleva ya más de 10 mil reproducciones ha tenido varias llamadas varios contactos y ahí un aplauso para que este pues para ver nomás de volada que bien felicidades y pues vean ese vean ese reportaje vale la pena y el reconocimiento sobre todo a esta a esta mujer muy bien ahora si gracias nos vemos mañana cuando ya sea martes pásenla bien buenas noches a continuación